El sexto año ya que organizamos la fiesta aquí en el Coto, la Peña Turiturí y la Peña del Portón, organizamos una fiesta aquí multitudinaria todos los 31 y bueno, vamos a dar servicio a los campos ibrartareños que vienen a esta fiesta aquí en el Coto, en San Roque. Conocimos el año pasado un ambiente muy sano de gente estudiantil, de gente universitaria, no falla ese ambiente además. No, nuestra fiesta está enfocada a los chavales jóvenes que son los que se inician, digamos, en el mundo del cotillón y los universitarios, gente entre 18 y 26 años aproximadamente, que son la mayoría de la edad que entra, aunque viene también gente más mayor, pero son la masa principal de esta fiesta, que son los chicos que tienen la energía y las ganas de divertirse mayores. Son sobre todo estudiantes de fuera, de aquí, pero que estudian en Granada, en Sevilla, en Córdoba y todos vienen para acá en Navidades y les gusta juntarse todo y por eso tiene un ambiente tan sano y tan bueno. Repiten un año más, como que casi casi está casi todo el papel vendido. Sí, bueno, la fiesta funciona bien todos los años, tenemos casi todo el papel vendido, quedarán algunas entradas de las reservas que sean duplicados o anulados, pero nuestro aforo es de 980 personas, no nos pasamos un absoluto del aforo y casi todo, casi todo está vendido. Pero bueno, todavía pueden venir la gente a recoger algunas. Facilidades del Ayuntamiento de San Roque, depende del Ayuntamiento de San Roque y me parece que me dices que ha sido importante que se ha vuelto a apostar por una fiesta porque es un servicio que se ofrece realmente. Sí, el Ayuntamiento de San Roque ha colaborado con nosotros como todos los años, entonces nos ha dado muchas facilidades para organizar las fiestas, pero nosotros también tenemos toda la documentación en regla, tenemos licencia de salón de celebraciones, tenemos el aforo, han venido bomberos, han venido todas las autoridades a inspecionar estas instalaciones, que son maravillosas las instalaciones del Coto, y claro, han dado el ok perfecto y agradecerle al alcalde por el interés que ha puesto también en que esto salga bien, porque ellos saben también que es un servicio a los jóvenes del campo de libertad para que no tengan que coger el coche y moverse a otras ciudades a divertirse y que en nuestra zona haya estos centros de ocio como es el Coto.